Mi problema principal Que si uno hace la dieta Iniciás tres días a dieta Dejas la dieta Otra vez tres días la dieta Dejas la dieta Otra vez tres días la dieta la dejas Siempre la hace Lumi ¿Y la empiezo? Ojalá Y mañana la dejas ¡Uy Dios mío! ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres?